Derechito al vicio De los últimos sobrecitos que ya podes encontrar en diferentes jugoterías ¡Claro que sí! Todo esto y más gracias a nuestros auspiciantes de siempre Los buenardos de nananana Bueno, tenemos perfume Will Country ¡Claro que sí! Para que huelas a Will Pero bueno, bueno, bueno Vamos a ver que ya de por sí en el pack de Yu-Gi-Oh Que tiene acá el cosito extra de GX Nos encontramos con... Imágenes acá de Joy Imágenes acá de Kaiba Detrás tenemos a uno de estos monstruos Que no me acuerdo cuál era este tipo de dinosaurio Bastante, bastante raro Y la Mago Oscura acá en esta esquinita Pero las cartas son las del estilo chinesco brillantes Tenemos acá que tiene el número 602 Para diferenciar de las colecciones anteriores Vamos a ver qué cartas nos salían Por atrás tenemos... Uh, acá está un poco cambiado de color Pero tenemos el típico fondo de las cartas de Yu-Gi-Oh En estas versiones, plastificadas Y por dentro y por adelante Mejor dicho, todo brillante La carta que nos encontramos acá Está traducida al español Están traducidas al español Pero con Google Tradu... Cuando Google Traductor todavía no funcionaba bien En ese momento los chinescos traducían con lo que podían Traducían con el codo Tenemos acá la formación mágica de Pikerú En la fase final de este turno Inflige... A ver... Inflige daño convertido en 0 Como que hasta el final del turno Todo daño se vuelve 0 Básicamente eso hace esta trampa Que la traducción no está tan copada Demuestremos la carta de Marshmellon El malvavisco de Yu-Gi-Oh Con 1300 puntos de ataque Y 1500 de defensa Y tres estrellitas Lo das vuelta y es una papa Lo das vuelta y es un tipo con muchos cerebros Si te das cuenta Después tenemos... El dinosaurio Urabi Una carta que aparecía ya de por sí En el mazo de Kaiba Acá en los costados me gusta que A pesar de ser chinesco Te dice de qué colecciones son originalmente Por ejemplo, este es de Rise of Destiny Este es de Premier Pack número 6 Y este, por ejemplo, es del Structure Deck de Kaiba La carta número 6 Urabi es un dinosaurio Es re común que aparece en las primeras temporadas del manga Después tenemos a la Doncella Doreado Elemental Que viene del pack de los Millennium número 34 Carta de Ritual Que puede tener cualquier tipo en su turno Vos podés elegir que sea tipo fuego, agua, cualquiera Después tenemos las 7 de las herramientas del bandido Que ya de por sí salía en el mazo de Yuvi Es la carta número 44 Una cartita de trampa Junto con... Acá tenemos el paladín del Dragón Blanco Una carta de ritual Que te permite invocar un Dragón Blanco de tu deck Con su efecto El siguiente es una trampa del Obsequio del Duende Místico Ya de por sí esta carta aparece en la mano de Kaiba En uno de sus primeros duelos del manga Incrementa tus puntos de vida por 300 por cada monstruo En el campo Sin importar su puesto Si está en modo defensa o en modo ataque Después tenemos el pequeño Dandeleón Aunque acá le pusieron otro nombre El Dandeleón está bastante copado Porque podías tener dos tokens Gracias a este Dos pequeños tokens Para sacrificar en el siguiente turno Después nos encontramos con El Cíclope Cibernético Que bueno Es tipo normal Tiene 1400 de ataque Y es Bestia Guerrera Su efecto Va, no es normal Su efecto Su ataque incrementa por 1000 Cuando no tenés ninguna carta en tu mano Sirve, sirve o no sirve Dependiendo si tenés una jugada Donde podés vaciar tu mano Si la tenés que cargar con de todo Después tenemos a Lamo de las trampas Que rompía trampas Con su efecto de flip La trampa rugido amenazador Tu adversario no puede declarar un ataque Durante este turno Que acá lo tenemos al Rey de las Bestias Y acá tenemos a Manticore También La carta mágica Minería de Pidera Mágica Descartas dos cartas de tu mano Entonces coges una carta mágica De tu cementerio Y lo añadís en tu mano Es un Es un menos uno Pero te sirvió para recuperar magias Al héroe elemental Acá lo tenemos a Sparkman Está bien escrito Está bien copado Con 1500 puntitos de ataque Y 1600 de defensa El tomate místico Que te permitía Es tipo planta Y te permite Buscar una carta de tipo Oscuridad Con 1500 puntos de ataque O menos Me copa Seguido del guerrero Die Greffer Clásico guerrero Que se iba a transformar En muchas versiones En diferentes cartas Posteriores Tiene 1700 puntos de ataque Y 1600 de defensa Seguido de la Bruja del bosque negro Una carta Tipo hechizo Que es la hechicera Que cuando esta carta Se envía al cementerio Podés buscar un monstruo Con defensa de 1500 puntos O menos de tu deck Y lo pones en tu mano Tu deck entonces Se baraja Está bueno Es un buscador Seguido de El círculo El círculo de los hechiceros Me gusta La alianza infernal No me acuerdo Cuál era su nombre Verdadero El hechizo Que Bueno Acá lo pone El hechizo Estatua parando Qué mal Qué mal Con las traducciones Pero bueno Después tenemos Meteor de match Esta es una bestia Guerrera Es una bestia guerrera Que necesitaba Del sacrificio De tres bestias guerreras Para ser invocado Si esta Te atacaba A los puntos de vida Si te los dejaba en cero Ganabas directamente El combate O sea En un torneo Ganabas los tres duelos En vez de Uno por uno Pero No estaba permitido En torneos Esta carta Esta carta Que la dieron Como premio Justamente en un torneo Es paradójico Eso Pues tenemos El campeón Canguro Con 800 puntitos De ataque La luz Exaedro Que sella La fusión Seguido De Laboratorio De conversión De nivel Una carta Trampa Donde acá Lo vemos A gogiga A punto de transformarse En gogiga Gagagigo Después tenemos Okasi Que causaba 800 puntitos De daño A tu oponente Una pausa De rayecki Descarta Una carta De tu mano Lo envías Al cementerio Y destruís Una carta Sobre el campo El señor Dede Aunque acá Lo ponen Hacendado Dede Está buenísimo Para tu Masito De dragones Para el masito De caiba Tenemos al Güey de combate Que también salía En su mazo Era la carta Número 2 Un exudia Un exudia Pero para el mazo De los tipos Tierras Con efectos Para las Esfinges Las esfinges De más de 5 estrellas Seguido de Carta de reclutamiento Una trampita clásica Ajuste de nivel Para los monstruos LV Después tenemos Un gadget rojo Classicardo Que en ese principio El gadget rojo Era una de las cartas Que aparecían En la tercera temporada De Lluvio En el masito De Lluvi Tenemos un Meca perro Que esta es la historia De un pequeño perro Que en todo En todo el mazo De Yu-Gi-Oh En todo su lore Termina muriendo Se vuelve robot Pobrecito Pobre perrito Tenemos la puerta Del castillo Que aparece En las cartas De Yu-Gi-Oh En el manga De Yu-Gi-Oh Que traducción Más bizarra Y la multiplicación De las hormigas Un montón de cartas Interesantes De diferentes arquetipos Me copa un montón Pero vamos a ver Que salen En los sobrecitos Que ya Que son los últimos Los últimos Que llegaron a Argentina Pueden tener cartas clásicas O pueden tener cartas De las últimas jugadas Vamos a ver Vienen varias cartas Por sobre Y la primera Que nos aparece Es un Bueno acá se fueron Al pasto con La traducción Vale Evil Booth Pero bueno Tiene 1200 puntos de ataque Bad Warrior Seguido de Bueno un clásico Mystical Space Tiffun Lo tenemos acá Junto con un Battling Boxer Rabbit Puncher Le pusieron Con 800 puntos de ataque Y 1000 de defensa Una Vampire Grace Está bueno Una Vampiro Zombie De la jugada De los Vampirescos Junto con un Bushinji La tortuga De los Bushinji Tipo bestia Con 1700 puntos de ataque Seguido del Tsukinoko Un reptil De 1600 puntos de ataque Y 500 de defensa De Jaws Specter Salía a esta carta Junto con un Levia Dragon Daedalus Que era una carta Jefe en su principio Y después tenemos Al Vampire Que copado El Vampire Killer Este es un Clasicardo Que se parece Al de Konami Al de Castlevania Un guerrero De 1600 puntos de ataque 1600 de defensa A pesar de que tenga Los círculos de piedra Pero tijeras Están muy ardos Hace un buen sobre Vamos por el siguiente A ver que saldrá A ver si salen los mismos A ver si salen otros Algún clásico Que digamos Vamos a ver La primera que nos encontramos Es Bueno Esta es la que utilizaba Bakura Para causarle daño Al oponente Que acá está Con otra traducción En el nombre Seguido de Un Bushin Mikazuchi Un Bushin Mikazuchi Vestiga guerrera De 1900 puntos De ataque Seguido de La trampa De la guía De la otra dimensión Buena trampa Aunque con el efecto Está bastante cambiado Vamos por el siguiente Que es la Purpinces De Princesos Go La princesa De los Go Pero es que hasta Estaba el Rey Calabaza Ahora tenemos A la calabaza Princesa La carta de ritual De Tsurururu Me parece que era La del caos Aunque con otro color Y otra traducción Bueno Tenemos acá también A una de las bestias sagradas Con otro color Y otra traducción Al dragón Yasuo Con un montón De estrellas Le pusieron Y por último Tenemos a Atlantean Marksman Como verán Entonces en esta colección De sobrecitos Suelen salir Algunas cartas Bastante copadas De las expansiones De Shadow Specters O The Lightning Of Shoesmen Pero 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 Salen también Varias cartas Antiguas Pero con mal coloreado O con mala traducción Es una mezcla De estas dos Tandas de cartas Chinescas Que habían salido Hace tiempo Bueno Somos Arras de cine Esperábamos que esto Te haya informado Entretenido He hecho pasar el rato Y nos vemos una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio